¡No toques al rey de la vida del rey! ¡Puede de la vida del rey de la vida del rey! ¡No toques al rey! ¡Mi hija! ¡Vale! ¡Mi hija! Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Quise incluir este video por una simple y sencilla razón. Nosotros como hombres debemos de aprender a subcomunicar con nuestras acciones que no estamos dispuestos a que una mujer quiera cruzar nuestros límites. Aprender a decir no. A dejar de complacer mujeres. Recuerdan como en algunos videos menciono que la mujer busca a un Superman, lo convierten en un Clark Kent. Y una vez que el hombre se ha convertido en un Clark Kent, la mujer pierde toda clase de atracción hacia este hombre porque la mujer se enamoró de Superman. La mujer siempre va a buscar domar al hombre. ¿Cómo lo hace? Por medio de pruebas de congruencia. Las mujeres son como si fueran niños. ¿Se acuerdan cuando estaban en primaria o en secundaria y era el primer día de clases? Todos los niños lo primero que hacíamos era ver hasta dónde podíamos llegar, con el profesor o con la profesora. Y nuestro comportamiento era muy distinto con cada profesor. Había profesores muy estrictos y por otro lado había profesores que eran todo lo contrario. Y la pasaban muy mal. De esta forma se comportan las mujeres con los hombres. Siempre van a buscar ver hasta dónde pueden llegar. Probar tus límites. Existen hombres que con tal de complacer a la mujer están dispuestos a tolerar faltas de respeto. Y la mujer lo va a seguir haciendo. Y cada vez que lo hace, su falta de respeto es mayor. Y también el nivel de resentimiento que le guarda al hombre. Porque ninguna mujer se sienta atraída hacia un hombre que es fácilmente manipulable. Ya sea por ella o por su entorno. La mujer desea estar con un hombre al que admira y respeta. Y que pueda ver como una figura de autoridad. ¿Por qué creen que muchas mujeres que sí tuvieron a un padre presente, masculino y virtuoso en su vida, el primer comparativo que hacen es con su padre? Porque estas mujeres ven a su padre como una figura de autoridad. Quieren a un hombre al que puedan ver de la misma forma. Porque ninguna mujer se va a comportar de forma sumisa con cualquier simpático. Pueden casarse con él y guardarle una fuerte cantidad de resentimiento. Y faltarle el respeto. Pero están con él por sus recursos. ¿Y por qué este hombre era su plan B? Era su última oportunidad para cambiar sus fichas. Y yo le pregunto a estos hombres. ¿Qué se siente ser el plan B, C, D de una mujer? Debe de doler. Y en esto nos vamos a enfocar en los próximos videos. Porque puedes tener la apariencia física, el estatus, el dinero, las habilidades sociales. Pero si la mujer no te ve como una figura de autoridad, te va a guardar el mismo nivel de resentimiento que Amber Heard le guardó a Johnny Depp. Y probablemente de fake en tu cama. Mis compas, vean este video completo porque es una verdadera joya. Si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. ¿Qué sería para los hombres? Y también las mujeres pueden dejar su opinión. ¿Por qué no? Esta mujer dice, lo único que tienes que decir es, excuse me. Y enfocan a este hombre de acá y te voy a explicar de qué va el video. Ella se le acerca y le dice, disculpa, excuse me. Le pregunta su nombre, le da la mano y luego le dice, mira, lo que estoy haciendo es que estoy grabando un video y pues me gustaría que me saludes cuando yo te hable. Entonces él le dice, ok, hola. Y ella le dice, no, 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 cuando yo te hable, cuando yo esté sentada allá y esté grabando el video. Él le dice, ok, yo te digo hola cuando, pues, me saludes, ¿no? Entonces ella le dice, muchas gracias. Y él en su pensamiento dice, pues simplemente le voy a decir hola. Entonces ella regresa a su mesa, se sienta y cuando aparece el mesero, ella le dice, eh, ah, él va a pagar. Le hace señas que la salude y el tipo le hace, hola. A lo que el mesero se dirige a la mesa y le pasa la cuenta de la señorita. Acá el tipo ya se quedó así como, creo que la regué. La pregunta para los hombres acá es, ¿tú pagarías esta cuenta? Después de todo te estás dando cuenta que ella lo está haciendo simplemente para aprovecharse de ti. Igual me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Pagarías la cuenta? ¿Y por qué no generamos polémica? Mujer, tú que tienes esposo, ¿crees que tu esposo pagaría la cuenta? Es más, jala lo de las greñas y que te responda acá frente a este video si pagaría esa cuenta. Te voy a dar un spoiler que él no se va a atrever a darte. Yo digo que sí, pagaría. Ahora, para los que se preguntan si él pagó o no la cuenta. Pues sí, pagó. Apareció acá adentro, pagó la cuenta y luego regresó y le dice a ella Oye, es que jugaste conmigo. Al menos dame tu número de teléfono. Y ella se lo dio y ahí terminó todo. Hay mujeres que dicen, ¿qué caballero que fue? Hay hombres que dicen, por su número de teléfono yo sí le hubiese pagado. Nada más recuerda que no sabía si te iba a dar el número de teléfono o no. Simplemente te diste cuenta que se quiso aprovechar de ti. Vamos a leer las opiniones del público. Tomás, escuchen cómo empieza el video. Una mujer grabando y diciendo a la cámara Lo único que tienes que decir es excuse me. Una mujer que quiere monetizar su belleza. Volverse famosa en redes sociales diciendo Mira lo sencillo que es conseguir una comida gratis. Todos sabemos que es ridículamente sencillo para una mujer conseguir una comida gratis. Incluso las mujeres poco atractivas pueden hacerlo. Pero ¿cómo queda parado este hombre? ¿Creen ustedes que las mujeres que vean este video van a ver a este hombre con admiración y respeto? ¿Ustedes creen que este hombre les va a parecer atractivo? ¿Creen que este comportamiento es atractivo para la mujer? ¿Cuando eres fácilmente manipulable por una mujer? Las mujeres no buscan esto. Esta creadora de contenido lo único que le está comunicando a su audiencia es lo siguiente. Mira lo fácilmente que es manipulable el hombre. ¿Y cómo puedo hacer que hagan lo que yo quiero? Y ustedes, mujeres, pueden emular mi comportamiento y hacer exactamente lo mismo. Y es aquí donde la mujer le pierde respeto al hombre. Y por eso nos ven como carteras. Estoy creando un hijo con quien tu hija se va a sentir segura. Pero también te encargo que criees una hija con quien mi hijo se sienta respetado. Y vamos a vender acá. ¡Wow! Puedo garantizarles que esta mujer es una madre soltera. Estoy criando un hijo para que le resuelva la vida a una mujer. Para que se la simplifique. Nosotros perseguimos la excelencia para nosotros mismos. Si la mujer quiere ganarse un lugar en mi vida, me lo tiene que demostrar con acciones. No lo quiere hacer, es completamente válido. Ahí está la puerta. Mujeres hay muchas. Imagínense que tu novio o marido te tatúe la cara de la vieja con la que te pone el cuerno. Ya saben que tenemos una nueva serie reaccionando a tiquitiquis virales que son de chismecitos que te dejan tiesas, jeta abiertas y frísimas. Pues bueno, me encontré este video y de hecho a mí ya me habían etiquetado hace tiempo, pero pues apenas lo vi. De esta muchacha, como ven aquí, para los que no entienden inglés, dice de que ella estaba saliendo con un muchacho que hace tatuajes. Y que pues ella le pidió que la tatuara y le tatuó la cara de la exnovia de él con la que él le estaba poniendo los cuernos mientras estaba con ella. ¡Chica! ¿Qué? Y bueno, me puse a investigar un poquito más y ella contó un poco de la historia y les voy a contar. Esta siguiente foto ahí dice, pues, enseña la cara de la muchacha y yo he quedado así. Bueno, ella cuenta que le pidió a su novio que le tatuara a Lilith de la Biblia. Obviamente nadie sabe cómo se ve Lilith, ¿no? Pero le dijo, ¿sabes qué? Haz un dibujo de lo que represente Lilith para ti y pues me lo muestras y me lo tatuas, pero que sea así y en chingón. Bueno, pues el tipo hizo el tatuaje todo y le dijo, ¿qué te parece? Y le dijo, ella está bien, confiando en su novio. Pues se la tatuó y todo muy bonito y así bien creída con su tatuaje de que bien chingón, que ¡ay, qué padre! Y pues pasaron meses, pasaron meses y un día antes del funeral de la hermana de ella, que en paz descanse, el tipo la dejó y le dijo, ¿sabes qué? Voy a regresar con mi exnovia. ¡Chica! ¿Qué? Pero bueno, la muchacha le dijo, está bien. Ya después ella se puso a investigar un poquito y sí se dio cuenta que él pues le andaba poniendo el cuerno a ella con esta exnovia. O sea, nunca se habían dejado de ver, ni hablar, ni cuchiplanchar. Y pues bueno, como toda mujer es mejor que el FBI y como toda mujer dolida, se puso a investigar y a mover cielo, mar y tierra para saber quién era esa ex, porque ella no la conocía y cuando la va encontrando en redes sociales, que se va para atrás, que se queda fría, que está abierta, porque se va dando cuenta que es idéntica la cara de la muchacha a la cara del tatuaje. Y viene ella y pues empezó a hacer este video, contactó al tipo y le dijo, ¿sabes qué me hiciste? Esta es la movida más baja que alguien ha podido hacer, tatuarme la cara de la mujer con la que me estaban poniendo el cuerno. O sea, ¿tu exnovia qué? Y bueno, el hombre salió a dar sus declaraciones diciendo que era mentira, que le había sacado el dibujo de Pinterest, que no sé qué. Y pues vino ella y puso esta imagen donde compara la cara de la muchacha con la cara del tatuaje. Y pues para mí sí se parecen, la verdad. Sí se parecen, así que no le creo mucho a la versión de él. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Imagínense que tu novio o marido te tatúe la cara de la vieja con la que te pone el cuerno. Y eso es lo que más le duele a la mujer. No tanto que le haya sido infiel con otra mujer, sino que tuviera una conexión al nivel emocional con otra mujer. Y claramente el tatuaje. Y después por qué cuestionamos el criterio de la mujer para elegir pareja. Ahora quiero que vean este video, es una verdadera joya. Bienvenido de verte. ¿Estás nerviosa? Un poco. Rate tu ex 1 a 10. Uh, looks? Yeah. 8.5. ¿Qué piensas que ella te haría? 5, 6, I don't know. ¿Qué piensas con ella? Ella no. ¿Te gusta ella? Sí. Yo pensaba que iba a margar. ¿Pero? Sí. No. No, no. ¿Has cambiado? No. ¿Por qué se rompió? Creo que queríamos diferentes cosas. ¿Qué piensas con ella? ¿Qué piensas con ella? Cudiendo, viendo movies. I remember cuando ella le hacía. I never felt my bed that cold and empty. What would you tell her if she was here right now? I love you. I miss you. Is this making you reconsider the break? I think about you all the time. Yeah, kind of. I want to go talk to her. I wish you could be together, too. Thank you so much for coming. Thank you. It's great. Hey, I didn't know that's how you felt. I usually do this one. Este caballero sabía que su ex estaba viendo la entrevista, por lo que respondió de acuerdo a lo que él quería que ocurriera. Claramente, esta mujer no lo había olvidado. Cuando regresa a abrazarlo, él menciona que se refería a otra ex, no a ella. Y aquí tenemos a la viuda alfa de un hombre. De nuevo. Este güey me estaba diciendo así como, no, este, eres lo máximo, me quiero casar contigo, quiero andar contigo, no sé qué. Yo así, casi. O sea, me hablaba un día, me dejaba de contestar y luego los dos días me volvió a hablar y me llenaba de amor y luego me dejaba de contestar. Ok, ok. Y otra vez, y así me la llevé como dos semanas y yo decía como, yo estaba en un modo de whatever, o sea, está bien, cool. Le contestaba y todo. Y ya, o sea, sí, se la llevó literal tres semanas, dos. Y hasta que un día me dice, me dejó de contestar igual como dos días y ya, o sea, hay un punto en el que si se la llevas, le sigues la corriente, pero en el que dices ya, o sea, a ver, no sé, tú tonta. O sea, sí está cool y está cagado, pero pues ya qué flojera. O sea, sí. No, o sea, si vamos a salir o no o qué onda. O sea, entonces me dice de la nada, oye, es que la verdad quiero intentarlo contigo. ¿Qué dices? Lo intentamos y somos novios y yo así de que. Cuando ya no te vio tan interesada. ¿De qué me estás hablando? Sí, sí, sí. Y yo, ¿de qué me estás hablando si ni siquiera nos hemos visto ni nada? Sí, obvio, obvio. O sea, ¿de qué me estás hablando? Me estás dejando de contestar todo el tiempo. No estamos saliendo. O sea, como, ¿por qué quieres intentarlo conmigo si ni siquiera nos hemos visto, no? Todo esto obviamente yo lo pensé, no le dije nada, pero le dije, a ver, ¿sabes qué? Ella me tenía harta y le dije, yo ahorita no estoy preparada por una relación. Sí. Perdóname, o sea, se lo dije en buena onda y me contestó, bueno, entonces te dejo de molestar. Ten en cuenta, mis compas, si no hubiera existido interés por parte de esta mujer, no le hubiera respondido ningún mensaje. Sí de sencillo. Como le pegaron en el ego y la mujer le tiene pánico al rechazo, dio su propia versión de la historia. Pero esta mujer formaba parte del ganado de este hombre. ¿Cierto o falso? Continuemos. Tuve un novio muy parecido a mi papá. Sí. Y yo no me gusta que se parezca tanto a mi papá. O sea, ya saben, no quiero cumplir yo con las teorías esas de, ¿quién? Sí. ¿Simon Freud? ¿O ese pedo? ¿De Freud? ¿Ese pedo? ¿El Simon Freud? ¡La más intelectual! ¡Ese vato! ¡La más intelectual de aquí, güey! ¿De ese pedo? Me encanta. Este, pero, ajá. Entonces no me gustaba que se pareciera a mi papá, la verdad. Yo no quería a alguien igual. Sí, 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 sí. Y entonces me asustaba que se pareciera tanto. Al final terminé con él, pero, y después fui a hacer todo lo contrario, a tomar venganza y buscar puro vato con adicciones a todas las sustancias que se puedan imaginar. Puro vato sin trabajo, puro vato flojo, que no me quería, que me maltrataba, que estaba tatuado hasta aquí de un pollo loco. O sea, cosas así que neta, que neta eran yo nada más. ¡Qué específico, güey! ¡Qué específico se puso el podcast! ¡Con el pollo loco! ¡Ay, güey! Y el vato con el pollo loco tatuado. Y el vato con el pollo loco tatuado. Yo estoy tiktokando tuyo, encuentran, o sea... No, pero es lo mismo, es tipo, te sometes a la venganza, porque yo por venganza andaba con lo peor del mundo, pero yo decía, para que vean que ustedes no me van a controlar ni mis parejas, y yo no voy a volver a caer en el patrón de escoger a alguien como, ¿saben? Y entonces todo lo contrario, y después, poco a poco, muchos años después, sueltas una, que es imitar, el mismo patrón, sueltas otra, que es vengarte, y empiezas a tomar decisiones tú. ¡Por ti! Las mujeres toman decisiones desde la emoción, no desde la razón, por eso muchas de ellas terminan siendo madres solteras. Mis compas, esto sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, comentar y darle like. ¡Saludos cordiales!